Bueno, ¿qué tengo que jugar ahora? No me acuerdo qué tenía que hacer. Yo quiero hacer el modo historia, que arrancás con la plantita chota y te va dando las cartitas. Spring House. Terrible casa, ojalá fuera mi casa de esa, boludo. No tengo ni patio yo. Un pastito, tuqui. Ok, yo tengo un problema. Nunca me pasé el plantas contra zombies sin chat en hin. Casi siempre cuando me lo estaba por pasar, empezaba a usar chat en hin y me ponía que los soles me aparezcan rapidísimo y que el tiempo pase volando y me lo pasaba en dos segundos con el chat en hin. La cam. ¿Qué pasa con la cam? Ah, la cam me tapa el coso. ¿Dónde la tengo que poner? ¿Acá tengo que poner la cam? ¿Dónde tengo que poner la cam? Me voy a fijar cómo se ve. Sí, voy a tapar. Ok, arriba a la derecha la voy a poner. Los primeros niveles son re fáciles igual. Centrala me da ansiedad. Ok, para, voy a centrar la cámara. Eh... Ahí, para que no tengas ansiedad, amigo. Si no le agarra ansiedad, pobrecito. Ok, tengo que intentar plantar por lo menos tres Zoom Flowers antes de que arranquen los zombies. Che, los soniditos del juego son buenardo. La musiquita y los soniditos del juego de la planta ahí disparando. ¿Alguna vez se preguntaron qué es lo que dispara a la planta? ¿Por qué se hacía esa pregunta, chaval? Pero nunca se lo preguntaron. ¿Qué es lo que dispara, boludo? ¿Semillas? Guau, las semillas son más grandes que la planta, boludo. Pero hace un ruidito. No hace un ruidito como si fueran semillas. Para mí es un moco. ¿Guisantes? Uh, tira guisantes. Ok, épico. Se llama lanza guisantes. ¿En serio? Por algo se llama lanza guisantes. Ah, no sabía que se llamaba así. Lo tengo en inglés. ¿No ve qué me dice? Bueno, amigos, me voy. Total, ya gané. Ah, no, tengo el jugo acá. Me iba a ir a buscar jugo, pero es cierto que lo tengo acá. Ponelo en orden, me da ansiedad. Güey, le da ansiedad a todo a ustedes, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué bloqueé, boludo? De arra que no dices. Uh, las cherry, boludo. Buenardo. Voy a explotar todo, boludo. Terrible hasbic me voy a convertir. Ok. Tuki. Jaja, me da ansiedad ver la tierra esa. Le daba ansiedad a todo, boludo, al chaval. Ok, uso uno de estos para probar. Es que no va a ser ni falta usar uno de esos, boludo. La basca es una locura. Porque son repetitos zombies. Listo, ahí está. Se lo full cogen a ese. Pongo otro de cebo. Lo uso como si fueran las nueces, boludo. Ey, ¿saben que a las nueces yo le decía papá cuando era chiquito? Yo pensé que eran papas. Para mí son papas. Ya fue, no le voy a decir nueces. Le voy a decir papas, boludo. Voy a seguir mis principios. Vamos a poner otro acá. Son testículos. No, se lo comió, boludo. Disparale, pa. Estamos sacrificando. ¡No! Desbloqueé el testículo. Jaja, me da ansiedad ver la tierra esa. Ok. Se agrega césped. Se me fue la ansiedad. Voy a jugar un bowling. Ah, ok. Ya entendí cómo funciona el bowling. Estas las voy a guardar porque seguramente son buenas. Tengo que hacer como combos. No ve. Ahora le voy a pegar a este y a esta a la vez. No ve. Uh, la tengo re clara, man. Oye, a mí es divertido esto, boludo. Pará, se complica. Uh, no soy re pelotudo. No sé por qué lo gasté ahí. Épico, pa. Ok, se me está acercando mucho este y no me gusta para nada. Uy, este de acá. A tu puta casa, pa. Ok, voy a gastar estos totales de la última oleada. Listo, gané. ¡Doo! El topo. Ok, apenas tenga 50 pongo la papa. Así ya agarro el cool down de nuevo de la papa. No, para. Voy a poner la papa acá. La que demora en salir es una pata, lo otro es una nueve. ¡Cállate, pa! Esto es una papa y esto es un topo. ¡Doo! Logro desbloqueado. Voy a poner uno de estos acá por si me llegan a venir. Que no tengo ninguna planta en esta línea. Así que nada. ¡No! ¿Qué es eso? Ok, tengo una idea. Gasta tu coso acá. Soy un capo, amigos. ¿Se dieron cuenta de esa habilidad que tengo? ¿Vieron esa 200 IQ? Nerfa ese truco. Ey, tu situé que está viendo esto. ¿Qué haces ahí? Acordate que Sprint está haciendo este video. En Twitch el editor va a poner el link acá abajo. No es que elige tu trabajo. Déjame estar en el video. Ok. Para que no le agarre ansiedad, no voy a hacer nada más extra. Y voy a solamente acomodar lo que estaba más o menos roto. Ok. Nerfé en el truco, por favor. Épico. No, ya desbloqueé este. Amigo, la puta madre. Escribí future. ¿Cómo future? Future. ¿What the fuck? ¿Qué onda con eso? Pone... Mustacho. Mustache. ¿What the fuck? Uh, tan furtuneado, boludo. Ahora, ¿qué onda? Ok, me falta una papa y una mina y terminé un setup. Ok, a mí... Uy, full chisteado. No, me va a trolear una banda el chabón este, boludo. La puta madre. No te la puedo recrear, boludo. Ok, le explotó por lo menos. No, sale otro, boludo. No lo puedo creer. No, me están arruinando el setup. Oh, y acá también va a ripear el setup. Bueno. Fue lindo mientras duró, loco. Ya fue, pongo cualquier cosa. Me la chupa. Me la chupa todo. Amigos, mirá lo que es esto. Ya está full cogidos. Ok, pará. Lo termino bien. Ahí está. Ahí está, amigos. ¿Les gusta el setup que hice? En momento de ansiedad. La puta madre. Usted y su ansiedad de mierda, boludo. Ok, sí. Estos son de noche, ¿no? Estos pendejos supongo que van a ser algo piola. Por la duda voy a poner esto. Porque no confío mucho. Estos me sirven bastante. Ah, claro. Pará, no me tiran los girasoles. No estoy farmando girasol, la verdad que me pongo a pensar. Ok, tengo una idea. Voy a hacer tres líneas de girasoles. Ah, pará, ya viene una horda de zombies. Amigo, viene una... No me di cuenta. Tipo, ya termina esto. No soy full nefasto. Yo queriendo hacer toda una línea de girasoles para poner las plantas... Ah, ya está. Me full cogieron. Yo no lo puedo puto creer. Ah, bueno, no. Estoy bastante bien. No me dejaron hacer mi plan, boludo. No lo puedo puto creer. Dough. Estos son los girasoles para la noche, ¿no? Ok, arrancamos. Tuki. Claro, estos después crecen, es verdad. Ah, me dan re poquito. Ok, la papa acá. Voy a meter otro acá que ayude. Uh, ya podría meter de estas. What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Se escuchó un ruido. Uh, cre... Ah, están creciendo. Ok, me sirve. Listo, amigos. Tres líneas tenemos. Y no son de cocaína. Momento sal. Encima están creciendo y me van a dar más. No lo puedo creer. Me voy a forrar de plata. Bueno, estoy bastante bien, la verdad. Estamos demasiado bien, boludo. No sé qué más poner, boludo. Dale, sprint. Sí, esto ya lo gané, boludo. Cuando puse la triple línea de hongos, ya gané. Vamos a poner esto acá para cuando salga el zombie de acá. No, mal ahí. Esto no iba ahí. Uh, para acá. Ojo. Ojo acá. Nah, yo digo que se la banca. Se la banca todo. Me va a quedar full en pelota la papa, pero se la re banca. Vamos a poner otro más. Ya fue. Para que termine más rápido. Uy, se la comió. Ahí está. Ok, estos sí son buenardos. Ok, estos son buenardísimos, boludo. Vamos a hacer así. Tuki. 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 Y... Voy a adivinar, amigos. El zombie va a aparecer ahí. Aparece ahí y me corto la pija. Uh, casi. Hubiera estado bueno cortarme la pija en directo, ¿no? Esta tumba la voy a tener que sacar por mis cojones. Así que voy a ahorrar para sacar esta tumba. 75 son. Uh, pero 75 también me sale la otra mierda. Uy. Uy, ¿esto? Pará, 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 pará. Esto no me lo esperaba para nada. Esto no me lo esperaba en lo absoluto, amigos. Eh, pará. No me lo esperaba en lo absoluto eso, boludo. Listo, full arreglado, boludo. Me recagué. Ok, vamos a sacar esa tumba. Ah, mirá, mirá, en moneditas por sacar tumbas. No. Bien. ¿En dónde estamos mal? Acá estamos mal. Un toque mal estamos acá. Bueno, no puedo poner nada más. Sacamos esta tumba. Acá vamos a estar un toque mal. Vamos a poner otro de estos. Bien, sacamos otra tumba. Bien, y ahora acomodamos las papas como deberían de ir, que son acá arriba. Saqué todas las tumbas, what the fuck. Me encanta el rubito de agua que hace, boludo. Full satisfactorio. Bueno, listo, GG. Está full jetardo la triple... Los triple hongos están full buenardos, boludo. Listo, arrancamos. Que el zombie va a venir por acá. Una vez le tengo que adivinar por dónde va a venir el zombie. No puede ser, boludo. No, nunca le pego, boludo. Soy full nefasto. No va a llegar a crecer. Creo que no llega a crecer. Si no llega a crecer eso, voy a estar en un problema. Ok, sí llega a crecer porque se va a sacrificar el pequeño Timmy. Gracias, Timmy, por tu sacrificio. Gracias a eso vamos... Ah, llegaba igual. Bueno, Timmy, te sacrificaste al pedo. Oh, shit. Tengo que usar esto, ¿no? No, creo que no tenía que usar eso. Bueno, no sé. No sé cómo se usa ese, la verdad. Ah, igual los mata, boludo. Son zombies normales. Pensé que estaba más chetado esto, boludo. Ah, ok. Sí, está chetado. ¿Por dónde viene Michael Jackson? Ahí está. Ah, congela absolutamente todos. No lo puedo creer. Bueno, no me salió muy lindo, pero bueno. Se hace lo que se puede. ¿Dónde hay problemas? Acá hay demasiados problemas. Sacamos tumba para ganar plata. Vamos a farmear plata, amigos. Vamos a farmear moneditas. No, lo mataron. La puta madre. Pará, puedo farmear más. Puedo farmear más. Ahí, agarro la monedita. No me alcanza para otro. Bueno, venete. El plata lo llamaban. Sí, boludo. Estoy full drive. ¡Uy! ¿Cuántas tumbas? Comeme los huevos. Ok, en esta zona estoy medio mal. Estoy medio complicado acá. Ya fue. Uy, acá. Eso. Me encanta el ruido que hace, boludo. Se viene complicado el asunto pa... Uh, no, pará. Qué complicado. Sí, está arreglado. Pero todavía no llegó ni uno de estos y me estoy gastando todo esto. Uh, pero me dan una banda, boludo. What the fuck. ¿Por qué me dan tanto de estos, boludo? No, pará. Estos no se congelaron. Ahí está. Spring terrorista. Efe terreno. Sí, boludo. La puta madre. No saques plantas. Ya sé. Estoy full drive. Quiero hacerlo todo bien cómodo. Uh, no, pará. ¿Qué onda? Morite, pa. Listo. Full explosiones, pa. Este es el fin del mundo, loco. Bueno, la mierda, la prolijidad. No, 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 no. Explosión. Mucha plata. No, explosión, mucha plata. Explosión, mucha plata. Tu puta casa, pa. Bueno, estamos bastante bien, la verdad. Ahora pongo explosión acá. Explosión acá. Muy bien, ganamos. XD. No, me apuré demasiado y no ganamos. No pasa nada. Tenemos esto acá para congelar. Tenemos para congelar de nuevo. Congelamos de nuevo. Congelamos de nuevo. Ponemos de acá. Ponemos de acá. Listo, ganamos. Ahora sí. Ahora puedo jugar sin plantas. Hasta que tenga los girasoles completados. Así que voy a jugar full tryhard con esto nomás. Estamos joyas, boludo. Igual la papa la estoy poniendo mal. Me recupero por ahí. Pongo. No, estoy poniendo mal las papas. Un regalo. Uy, viene un zombie acuático con un coso, boludo. Uy, acá qué onda. Bueno. Ey, la pera esa me salva una banda, boludo. Ey, primera horda de zombies, bro. Estoy bastante bien preparado para la primera horda, pa. Ok, hay una zona complicada que es esta. Así que pongo esto ahí. Bueno, amigos, ya ganamos básicamente. Si no viene nadie de los que saltan y todo eso, ya ganamos. Es más, voy a empezar a hacer algo re tryhard. Pero lo voy a hacer porque sí. Vamos a sacar esto. Tipo, no tengo nada más para hacer, boludo. Mirá, justo está eso ahí, boludo. Ey, qué onda con eso. ¿Por qué salió de abajo del agua? Ok, preocupaciones. No pasa nada, bro. No pasa nada, ti. ¿Ya terminó? No, el triple. Ya desbloqué el triple. No lo puedo creer. Buena fotosíntesis. Gracias. La fotosíntesis es el fetiche con las fotografías. ¿En serio? Vea. Si no supiera qué significa, me la creería, la verdad. Uh, pará, ¿qué pongo? Dios, casi me quedo en pelotas, boludo. Dios, estoy full chetado. Che, el triple no me sirve tanto porque fíjense que el triple tira tipo uno nomás, derecho. Uh, la puta madre. Saltaron y se los cogieron a los dos con la dos. Mira que había puesto ahí, boludo. No lo puedo creer. Voy a poner eso ahí. Bueno, GG. Buena partida. No, creo que en realidad sí funcionan estos de tres, boludo. Tipo, para poner así todos acumulados. Para acumularlos entre todos. No, you can't visit Crazy Debbie Shop. No. No te la puedo creer. Tengo que comprar esto. Tengo que comprar el doble girasol para forrarme de guita. Ah. Necesito ahorrar mucho para comprarme eso. Bueno, gente, creo que hasta acá lo voy a dejar por hoy. Quiero llegar a comprarme esto, la verdad. Manía capaz que jugamos de nuevo. Así que los espero, bro. Gracias. 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 Gracias.